Rodrigo Bentancur es nuevo jugador del Tottenham y en este video te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre el pasado de su carrera, de su historia de vida y cómo puede encajar en este equipo de Conte y en la Premier League. Acá estamos esta vez, otra vez más, en un video también muy especial que estamos acá presencialmente en tu ciudad natal, en Mar del Plata. Si todo salió bien habrán visto el día de ayer el video de Kulusevski, esperemos que así sea. Pero hoy para hablar sobre el otro fichaje que tuvo este mercado, ambos se cierran sobre el final, ambos vienen de la Juventus hacia el Tottenham, esta vez el de Rodrigo Bentancur, que es un jugador que si vamos a lo rápido tiene 24 años, pero si uno repasa su carrera ha jugado en Boca, ha jugado en Juventus, ha sido importante en Uruguay también, ha participado en el último Mundial y para un jugador de 24 años, estar en una de las selecciones que más historia tiene quizás y haber estado en dos gigantes cada uno de su continente como son Boca y Juventus, realmente por lo menos indica que quizás tiene un poco más de experiencia de lo que su edad sugiere. Sí, Mati, la verdad es que el palmarés así lo indica, porque a tan corta edad, digamos con todos los títulos que ha obtenido a lo largo de su trayectoria, lo marca claramente. Ya para ir repasando tenemos que en Boca ganó una Copa Argentina y dos campeonatos locales o dos ligas locales, y en su periodo de cinco temporadas en Juventus obtuvo dos Copas Italia, tres Serie A o Scudetto y dos Supercopas de Italia. Mientras, obviamente a nivel selección obtuvo un campeonato sudamericano sub-20 con Uruguay que fue en Ecuador 2017 y a nivel individual me gustaría destacar esto, por supuesto, con lo que tiene que ver que recibió un galardón como parte de los 50 mejores futbolistas sub-20 del mundo según Gazzetta de los Port en el año 2016. Sí, y esto, a ver, viéndolo cinco años después, justamente de 2016, ya 2022 a comienzos, es un jugador que el Tottenham se lo termina llevando por una cifra que dentro de todo no es tan cara, es verdad que en Juventus quizás era quizás un poco resistido o había distintas opiniones sobre el jugador, pero Tottenham termina teniendo un buen acuerdo, es verdad que está siempre ese tema de Juventus para Ticci, fútbol italiano siempre es medio lo mismo, pero el Tottenham dentro de todo termina cerrando un buen número por un jugador que, ya vamos a estar viendo las estadísticas, pero dentro de todo parece que tiene un rendimiento mayor de lo que es una cifra de 25 millones alrededor, que es lo que se paga, que quizás uno espera un jugador de menor jerarquía quizás. A ver, es un jugador que, así como hablábamos de Kulusevski y su visión en los pases, en Betancourt lo que más destaca es su inteligencia, que lo vamos a poder demostrar con ciertas estadísticas, y que la verdad que para Ticci logra una contratación en un valor súper razonable para los precios que hemos podido ver en distintos jugadores de las mismas posiciones. Un despaso que asciende a 15.800.000 libras a ser pagados en 3 temporadas, es decir, tan solo 5.200.000 por año, con 5 millones de posibles bonificaciones dependiendo de ciertos objetivos que se cumplan o no. O sea, pasándolo a euros, son 19 millones de euros y 6 los bonus. Y es un jugador, como decíamos antes, 24 años, nacido el 25 de julio de junio de 1997 en Colonia Uruguay, en una ciudad llamada Nueva Alvesia, de algo de 10.000 habitantes, a 120 kilómetros de Montevideo, la capital uruguaya, que es una ciudad que fue poblada por inmigrantes suizos, que a diferencia de quizás lo que es la mayor parte de Sudamérica, donde quizás la influencia es más italiana o española, esta tiene quizás una influencia cultural, quizás un poco más parecida a la suiza, alemana o francesa, en todo lo que es arquitectura, gastronomía, principalmente también en lo que es actividad económica de la ciudad, que es la producción láctea. Y justamente él, de muy chico, pierde a la madre por una enfermedad. Él, siempre en toda su carrera, lo vimos en Boca, lo vimos en la Juventus, y el número que eligió en el Tottenham es el número 30, en conmemoración, digamos, a su madre, que es el día de nacimiento. Su padre, por otro lado, era presidente del club en su momento, cuando él tenía 11, 12 años, se da una secuencia donde básicamente un preparador físico de Boca va a ese club y por distintos contactos, Rodrigo lo termina teniendo como un... conoce ahí a ese preparador físico, y ese preparador físico lo termina llevando a Boca a los 12, 13 años, donde cruza el charco de Uruguay a Argentina, especialmente a Buenos Aires, llega a las inferiores de Boca, y en un partido, quizás lo más importante que tienen las inferiores es en la reserva, en 2014, en un partido donde el Vasco Arrobarrena, que era el técnico en ese momento de Boca, va a presenciar ese partido, es su primer partido en reserva, y si no digo, es el único, donde justamente después de ese partido el técnico queda como deslumbrado, quedó impresionado con el nivel de Rodrigo en ese partido, y es ahí donde lo llama para la pretemporada con el plantel profesional, con tan solo 17 años, ahí juega sus primeros amistosos en primera, participa por ejemplo de la goleada por 5 a 0 en Superclásico contra River en enero de 2015, donde mete el quinto de los 5 goles justamente, y es en abril de 2015 cuando debuta oficialmente en Boca Juniors. Sí, y donde Arrobarrena justamente habla en una de las notas que da, y dice que era el jugador más técnico del plantel después de Gau y Tevez, y el de mayor promesa. Justamente un Madeo Bentancur que jugaría como volante por derecha, que luego al principio de sus comienzos de carrera, donde en reserva también se había jugado en la posición de número 10 como enganche, y digamos que tomó mucho de jugar como volante por derecha en esos cambios de frente que después utilizaría muy bien cuando cambiaría a jugar más de mediocampista central. Un Bentancur que siendo ya muy chico en Boca en, podríamos decir, el club con mayor presión del fútbol argentino, destacaba ya su inteligencia, su inteligencia en cómo se posicionaba en la cancha, en cómo sabía leer tanto en ataque como en defensa, cómo cubrir espacios, cómo anticiparse a un ataque rival y poder hacer un tackle justo y después con esa precisión que tiene con sus pases poder arrancar un contraataque. Y eso fue lo que llevó a que Rodrigo Bentancur empiece a sonar en los grandes clubes europeos y termine en un portentoso como fue la Juventus. Sí, es en junio de 2015 donde se empieza a tratar ese traspaso de la Juventus, que es como decíamos, terminando en junio de 2017. Pero cuando Tevez regresa desde la Juventus hacia Boca, no solo Boca le da un préstamo de un juvenil a la Juventus por dos años, sino que también lo otro que queda es que la Juventus tenía que abonar un millón de euros antes de que cierre el año 2016, es decir, antes del 31 de diciembre de 2016, para de esa manera tener la opción de llevarse tres juveniles o tres jugadores de Boca por distintos precios cada uno y se termina llevando a Rodrigo Bentancur por 9.4 millones de euros que él los tenía que abonar en los primeros meses de 2017 para después justamente llevárselo cuando arranque la temporada de 17-18, así es que llega a la vecchia señora el jugador uruguayo, después de haber tenido 66 partidos en Boca con un gol y tres asistencias y llegaba a uno obviamente de los clubes más grandes de Europa, pero sin duda el que en ese momento era el dominador del fútbol italiano y se tuvo que asentar medio como pudo porque era muy joven y terminó llegando a un club que obviamente no es fácil entrar de una. No, y me quedo con eso Mati porque justamente no es fácil asentarse en un equipo grande con tanta historia como la Juventus y ya para irnos metiendo en lo que tiene que ver con su desglose de temporadas, digamos, en una trayectoria bastante importante porque Bentancur recordemos que pasó cinco temporadas en lo que fue la Juventus de Turín y ya para ir arrancando la temporada 17-18 solamente vamos a destacar esto para que la gente nos pueda entender y para contextualizar también los datos que lo que tiene que ver que son solamente en serie A. Atención con esto porque de los 38 partidos de la temporada 17-18 jugó 20 pero a partir de la 18-19 es donde empieza a crecer esa cantidad porque juega 31 partidos, en la 19-20 juega 30 partidos, en la 20-21 juega 33 y en la 21-22 en esta misma temporada en donde logra su traspaso a Tottenham juega 19 partidos. Exacto, acá es donde viene lo importante porque nos encontramos con cuántos de esos partidos que jugó, cuántos pudo completar o cuántos pudo ser titular, de la 17-18 decíamos que solamente en serie A eran 20 partidos, bueno a eso hay que agregarle los de Coppa Italia y Supercopa de Italia que disputó 27 partidos en total de los cuales fue titular en 6, pero al igual que como destacábamos antes a partir de la temporada 18-19 hasta el presente se podría decir es donde empieza a aumentar esa tendencia, donde empieza a crecer esa cantidad de partidos porque la 18-19 disputa 38 partidos en total y juega como titular en 21, una cifra bastante interesante puesto que la temporada 19-20 decrece si se quiere esa cantidad de partidos jugados en total a 37 pero crece mayoritariamente a 33 los partidos que jugó como titular, en la temporada 20-21 juega 40 partidos que es la temporada donde más jugó partidos en total y juega y disputa como titular 27 partidos y por último en la 21-22 que son como destacaba vos Mati 6 meses en los que estuvo en la Juventus, 19 partidos son los que disputan total y 13 de titular a esto hace falta destacar por supuesto lo que conversábamos antes de la previa de este vídeo que es la importancia que tiene la temporada 19-20 que fue, podemos decir, la mejor de todas ¿por qué decimos la mejor de todas? porque es donde más delumbró, es la temporada en la cual más se destacó siendo ese tercer componente de un mediocampo conformado de la que en entonces el conjunto dirigido por Mauricio Sarri el mediocampo estaba conformado por Matuidi, Barrapiani se podría decir con Rabiot siendo ese otro componente y Bentancur oficiaba de un jugador más adelantado, más liberado tratando de quitarle esa responsabilidad defensiva y dejarlo a que juegue más sueldo adentro de la cancha. Ya para ir resumiendo, se podría trazar un paralelismo muchachos con lo que tiene que ver con Tottenham, porque es con lo que nos vamos a encontrar sabiendo que Skip y Hoyer podrían oficiar tranquilamente de Matuidi, Barrapiani y Rabiot en la mitad de la cancha para que Rodrigo justamente sea el jugador más sueldo Totalmente, y es en esa temporada donde vos decís y marcaba totalmente los números en cuanto a presencias, en cuanto a participación también, en cuanto a la producción son su mejor temporada, esa 19-20 con Sarri y es en esa temporada donde juega más adelantado, pero a su vez al haber fallas en el bigote, como decías antes Matuidi, Pjanic se le encuentra también esa posibilidad de ver un jugador que podía ser ese 5 de posesión como tenemos nosotros en Skip, pero quizás eso al final le termina jugando una mala pasada porque realmente pareciera que no era su posicionidad finalmente. A ver, acá tenemos las dos vertientes, la vertiente de, para lo que pensaban en su momento con ciertos partidos, como por ejemplo fue un partido con el Inter que jugaba de 5, era realmente la descoza en la victoria de 2 a 0, él siendo el que cubría todos los espacios y el que hacía todos los relevos y aparte cubría esa función que justamente un equipo de Sarri necesita que es asegurar y ser el que saca la pelota como lo hemos visto con Jorginho en el Chelsea, aparte de como lo hemos visto previamente en otros equipos, como Jorginho también lo hizo en el Napoli entonces, le jugó una mala pasada, como vos decías, pero también tuvo grandes estadísticas esa temporada, ¿por qué decimos esto? porque Sandro Tonari estaba en una excepcional temporada con el Brescia que es la que le gana su pase al Milan y aún así Betancourt tuvo más recuperaciones y de esas recuperaciones la mayor parte de 7, 4 fueron en el medio del campo o más adelantado y fue tan completa esa temporada que en esos 25 partidos como titular y 30 partidos completos de Serie A tuvo 7 asistencias, pero aparte fue el octavo que más tackles exitosos pudo poner en toda la liga eso es lo que te habla de un jugador súper completo que en esa temporada podía cumplir tanto con un reciclador de la posición, de poder asegurarla de poder salir como también de poder cubrir, como vos decías, las falencias de Pjanic en esa posición hacían que justamente la vertiente de los seguidores de la Liga de Italia dijeran tiene que ser el 5 y tiene que ser la reencarnación de Pirlo cuando en esa misma temporada que se ve esa producción ofensiva con esas 7 asistencias a su vez tiene dos bases claves por partido que vamos a ver en la 21-22 después como esa producción baja significativamente con un técnico completamente distinto Sí, y me quedo con lo que decías antes de esa famosa reencarnación de Pirlo se podría decir porque digamos que de alguna manera había un cúmulo bastante grande de personas, de seguidores, de gente que permanentemente sigue la serie A y tiene una noción bastante importante de lo que es el campeonato italiano en Demasía que destacaban que podría ser esa, como decíamos antes, esa reencarnación de Pirlo pero hay otra vertiente que opina totalmente diferente o que digamos se encolumna con algo que fue lo que terminó sucediendo con un Bentancur que suele jugar más liberado que su mejor versión es cuando se lo libera de esas responsabilidades defensivas a tal punto que es la principal crítica que le hacían a la selección del Maestro Tavares en aquel entonces de Uruguay ¿Por qué? Porque cuando Bentancur se lo trataba de retroceder en el medio campo quedaba más expuesto, cometía más faltas y digamos terminaba siendo un poco más pasivo de lo normal en cambio lo que se trataba de hacer era sabiendo que la selección uruguaya contaba con nombres como por ejemplo Mauro Arambarri, Federico Valverde o también Torreira tranquilamente digamos podrían oficiar de esos famosos escuderos si se quiere jugando un poco de este famoso juego de palabras vale la redundancia para tratar de que Bentancur sea ese si se quiere falso nexo o jugador más liberado para que no esté siempre supeditado a responsabilidades defensivas si y en este último partido con Uruguay donde curiosamente a los 50 segundos mete un brazo de golea de afuera de la área no solo fue eso lo bueno de su rendimiento sino que Uruguay juega en un 4-4-2 con un nuevo técnico como decían antes no está más ya el maestro Tabárez donde obviamente estaban Caban y Suárez arriba pero la otra dupla que era en el medio campo era justamente Bentancur y Valverde en el medio del campo y justamente Alonso el técnico, el nuevo técnico de Uruguay mencionaba que quizás lo más importante para ese partido y por lo que Uruguay termina ganando ese partido es por la presión de estos dos, de Bentancur y Valverde siendo un medio campo que si lo tenemos que llevar al Tottenham es como si jugáramos sin skip ni Wings es como si jugáramos con Bentancur y Javier y es algo que no sé si vamos a ver mucho porque realmente Antonio Montes siempre prefiere tener uno más de contención o quizás uno mediocampista más pivot y es algo que tenemos que pensar porque el Tottenham tiene solo 4 mediocampistas digamos sacando a Harvey White que todavía quizás lo podamos considerar juvenil solo tiene a Skip y White con opciones un poco más retrasadas y después Javier y Bentancur delante entonces tenemos que ver más o menos dónde no sé si encasillarlo pero cómo lo vemos en este medio campo con Harvey de Skip y Wings y qué posición puede ocupar el Uruguayo A ver, creo que hay algo muy claro en base a un par de estadísticas que estuvimos buscando en las distintas comparativas que es que se complementa Bentancur puede complementar muy bien a lo que es el medio campo actual hemos visto que el mejor partido fue con un 5-3-2 obviamente teniendo 3 mediocampistas bueno, justamente hay una característica que tiene Javier que es el que más se adelanta con la pelota en los pies en cambio Bentancur es un jugador que jamás van a ver eso es un jugador que le gusta llegar al espacio y ocupar el espacio pero sin trasladar es más de justamente hacer un pase rápido hacer un pase inteligente por eso en esa temporada 19-20 tuvo esos pases claves a pesar de tener menos pases progresivos que justamente en uno de estos de los jugadores entonces tenés, idealmente tenés a ese skip que hace todas las coberturas y los relevos Bentancur que puede ayudar y el que va a ocupar el espacio el que va a hacer los pases claves y un Javier que es el que va a trasladar y va a ser el que se va a adelantar con la pelota entonces tenés un medio campo súper balanceado ¿por qué digo súper balanceado también? porque en una comparativa que hicimos también como para comparar a nivel de la elite considerando que Jorginho y Kanté están mostrando un rendimiento espectacular Bentancur de todas maneras es el que más presiones exitosas tiene de la lista con Javier, Skip, Kanté y Jorginho no solamente esto sino que tiene por 90 minutos tiene más tackles e intercepciones que todos en esa lista también y está casi un tackle de intercepción más arriba que Jorginho perdón, que Kanté que está segundo a su vez es un gran pasador porque está solamente por debajo en el general, en la tabla general que Oliver Skip un Oliver Skip que en esta temporada está demostrando en la máxima categoría un nivel espectacular proyecto de mejor 5 del mundo con un 90% de precisión y volvemos justamente a lo que decíamos Jorginho es el que más traslada y está estadísticamente comprobado también está estadísticamente comprobado por todas las estadísticas que sacamos por Brev que el que menos pases progresivos hace y el que menos traslada a la pelota es justamente el medio de Tank World y esto es lo que nosotros queríamos realmente dejarles que es justamente como las estadísticas soportan todo lo que estamos diciendo que es un jugador estratégico muy táctico que sabe cómo posicionarse tanto en ataque y defensa y lo que más se destaca justamente es esa inteligencia porque aparte aún siendo el que más tackles e intercepciones tiene por 90 minutos también es el que tiene más acciones que resultan en tiros es decir tiene la polivalencia para generar ambos entonces estamos hablando de un jugador completísimo realmente que lo que menos vamos a ver quizás es disparos al arco exceptuando esta esta anomalía de lo que sucedió el otro día que ojalá le dé la confianza de acá en adelante y también te ayuda en lo que es el juego aéreo porque de toda esa lista que hablamos es el mejor junto a Heubert es decir que una de nuestras grandes falencias en el equipo es la pelota parada defender la pelota parada bueno ahora a su vez vas a agregar a un jugador que es suficientemente lucho como para poder ayudar a disminuir esa falencia que tenés como equipo para no asumir y tirar los últimos datos para tampoco irnos del lugar en las 5 grandes ligas como digo Betancourt está en el percentil 92 en intercepciones solo por detrás de Jorginho pero está mejor en bloqueos y se compara justamente se compara con Jorginho también en lo que sería tackles siendo mejor que Jorginho en tackles siendo mejor que Heubert en tackles y justamente para hilarlo también con cómo le gusta jugar a Conte y cómo le gusta presionar está en el percentil 88 en presiones que como veíamos con Kulusevski que está en el percentil 97 y como sabemos que Heubert presiona son ideales para lo que Conte quiere analizar en el campo de juego y muy interesante también como decías antes como lo describías antes es básicamente como se describe él en su primera entrevista que tiene de manera escrita por el club no en video y él cuando le preguntan sobre cómo se describiría a él mismo como futbolista él dice diría que soy un jugador muy táctico que cubre los huevos en defensa un buen recuperador que juega rápido hacia adelante es básicamente también lo que quiere Conte un jugador que corta y juega hacia adelante y lo que decías vos también de que es un jugador que no tiene mucho pase progresivo pero a la vez tiene muchos pases claves o generación de situaciones de gol y eso se da básicamente porque es un jugador que cuando corta y ve el espacio juega para adelante pero si no dentro de todo es bastante asegurador con la pelota y yendo ya con lo que es ya más actualidad según dicen no se vieron imágenes pero el jueves entrenó con el equipo ya tiene todos los permisos hechos veremos como les dijimos si todo sale bien esto tendría que estar saliendo quizás en lo que es la previa del partido contra el Brighton veremos si lo tenemos o no por lo menos en el banco pero el partido no creo que vaya al titular teniendo en cuenta que tuvo muy pocos entrenamientos pero es una adición al mediocampo que se necesitaba al sacarse de encima a los Chelson Don Belé de Leali obviamente había alguien que tenía que venir ahora el mediocampo como decíamos queda conformado por cuatro jugadores Skip Wings y Hoiber y Bentancur si queremos le podemos agregar a Harvey White como una quinta opción el juvenil pero realmente pareciera que por cómo está armado el plantel por lo menos chances va a tener porque tampoco hay una sobrepoblación en su posición recalcar que es un jugador que lesiones graves no ha tenido tampoco musculares así que le decíamos todo lo mejor y es un fichaje que dentro de todo nos esperanza bastante o nos entusiasma por lo menos para verlo en el mediocampo del equipo de Norte de Londres veremos cómo termina resultando todo esto lo que sí es cierto es que es un jugador muy pero muy interesante es una gran adición para el equipo de Antonio Conte y que para Ticci deberá tener por supuesto en el caso de que salga bien o mal una cuota importante de responsabilidad aunque lo que sí podemos decir y para ir resumiendo todo lo que hemos manifestado a lo largo de este video es que hay algo que recalca ilustra y ejemplifica lo que es Rodrigo Bentancur como jugador profesional y es que si tenemos que trazar una comparación con la música ustedes se preguntarán ¿por qué con la música? porque se puede prestar a que su delicadeza para jugar tiene esa relación con las melodías musicales bueno voy a traerles y a compartirles un pequeño fragmento que dice de la siguiente manera si Rodrigo Bentancur fuese un género musical sería sin dudas la música clásica porque su juego está lleno de matices con un tempo ritmo altura y manera de ejecutar diferente del resto lógicamente hablando e ilustrando lo que es Rodrigo Bentancur en todo su en todo su esplendor como un futbolista muy pero muy completo por supuesto un futbolista que como decía Mati nos ilusiona un montón y realmente creemos que puede cambiar la dinámica del mediocampo porque si se le da esa libertad de poder volver a ser como esa versión del 19-20 va a poder dar esa cuota de creación que tanto necesitamos y a su vez respaldar y asegurar la espalda de skip en defensa así es totalmente como decíamos antes esperemos que sea lo mejor posible su estadía en Tottenham así que muchísimas gracias a todos por haber visto hasta acá hasta el final como siempre les recordamos nuestras redes sociales que se las estarán viendo acá abajo son tanto en Twitter como en Instagram Spurs Buenos Aires y Spurs.análisis hermandad de Spurs en Spotify que tienen también los episodios acá en el canal así que muchísimas gracias a todos como siempre les decimos que quizás lo que más nos interesa es saber su opinión a través de los comentarios sobre no solo sobre el jugador sino también sobre quizás qué opinan de este video y demás así que muchísimas gracias a todos nos pueden ayudar mucho suscribiéndose dando un like a este video y nos veremos la próxima chau 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 Gracias por ver el video.